Que deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Que no cumple uno! ¡Que no cumple dos! ¿Esta construcción? Sí, es mía. Sabes que no puedes construir, ¿verdad? Yo ya lo sé. No me sé si es una tontería porque lo van a tirar todo ahora. Pues sí. ¿Qué va a pasar? Me han dicho que si podía pasar. No, Pava, desde afuera, desde el portón. Escucha, desde el portón, que no hay... Están haciendo su trabajo. A mí me da igual lo que estén haciendo. Desde el portón, lo coge, escucha, de aquí no se pasa. Ya está, que es tu casa, aquí mandamos nosotros. Vale, hijo. Hay que hacer lo que quieres. Es que el terreno está vendido. Entonces, en los próximos meses vais a recibir unas cartas... Como siempre, cariño. Nos van a realojar, pero... Tampoco te dicen gran cosa. O sea, que no sé... Yo esto lo veo como siempre. Quedas aquí y otra temporada buena. Hasta en la próxima. Tampoco te dice gran cosa. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? Para mi nieta, para mi nieto... Ay, para mi nieta, para mi nieto. Y para mi nuera para... Tengo un poco más, un poco más, un poco más... Ay, 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 ay... María, venga, vamos, gorda. Venga, no tardes. Seguimos.